Soy como tataranieta, tataranieta, sí, tataranieta de Nostradamus. Fíjate que me da mucho gusto, Marlene Stahl, amigos de imagen, saludarlos el día de hoy. ¿Por qué me da gusto? Porque aquí podemos definir perfectamente cuando una temporada ya está en una transición a otra temporada. Del invierno estamos casi casi iniciando una transición a primavera, claramente todavía nos faltan muchísimos sistemas frontales. Pero usted tiene que definir esto, los sistemas frontales realmente es una temporada que inicia en septiembre y finaliza a mitad de mayo. Y la temporada de primavera es otro asunto, esa temporada para el 21 de marzo ya estamos cambiándola. Pero justamente el ingreso de sistemas frontales todavía dentro del mes de febrero sigue favoreciendo que en el norte como en el centro del país, a pesar de que las temperaturas por la tarde aumenten mucho, las mínimas siguen rondando los 10 a los 13 grados centígrados promedio. Hay mucha entrada de humedad, esto lo veíamos como una corriente en chorro el día de ayer, que es nubosidad de niveles medios y altos, favorece cielos parcialmente nublados y por supuesto vientos de hasta los 60 kilómetros por hora. Entonces este desplazamiento del frente frío número 40 que llega el día de hoy hasta mañana, empezaría a cambiar todo a partir del miércoles y a finales de semana. Otra vez volvemos a bajar temperaturas un poquito, pero mientras hoy y mañana centro y sur, mucho calor, mucho sol. Vamos a ver ahora las temperaturas en la región noroeste, norte y noreste mexicano. ¿Qué es lo que está sucediendo en Tijuana, Baja California? Cielos parcialmente nublados por una corriente en chorro, la platicamos, la vimos en la imagen de satélite, alcanzamos máximas de 19 grados en Mexicali, nos vamos casi a los 30, al igual que en Hermosillo, Sonora, el calor vuelve a la parte noroeste a pesar de las nubes en Chihuahua capital, nos quedamos en 23 grados por la tarde. Durango en 30 grados promedio, también para Mazatlán, Sinaloa y La Paz y toda la zona costera del noroeste del país y del Pacífico Norte, Centro y Sur. Zacatecas se mantienen 25 grados con mañanas alrededor de los 10, esto es una recuperación para Zacatecas que siempre hace mucho frío por allá, al igual que San Luis Potosí, Tierra de Estal, donde llegamos a 30 grados centígrados y las mínimas se quedan rondando los 8 y los 12. En Tampico, Tamaulipas, mi bello Tampico llega a 27 grados, pero qué humedad, ¿verdad? Ya casi en el 80% de humedad. Ciudad de México, hoy 29 grados centígrados y yo no le estoy mintiendo y despertamos en promedio de los 11 a los 14 grados. Guadalajara, Jalisco, ya se vuela la barda, llegamos a 32 grados en el transcurso de hoy, Morelia en los 29. Veracruz, en Puerto Hermoso, Puerto Tropical, llegamos a 28 grados con cielos despejados, pero que le cuento que en Chiapas estaremos en 37 grados, claramente la sensación térmica llega a 40. Villahermosa, Tabasco, Campeche y La Blanca Mérida rondan los 34, 35 grados en el transcurso de la tarde y Cancún, Quintana Roo se mantiene en 30 grados centígrados. Esto nos está indicando el calor por prácticamente la cero presencia de sistemas frontales, pero todo cambia del miércoles al jueves. Hasta aquí el reporte, vámonos del otro lado del estudio con mi compañero Francisco Sea. Inicia la semana y es un día más en la vida de paros de la máxima casa de estudios, la UNAM. Vamos a echar un vistazo a qué escuelas ya regresaron a clases, cuáles siguen en paro y cómo pintan las cosas en la vida universitaria. Ya regreso con toda la información, no se vaya, esto es Imagen Noticias.